Hola muy buenas amigos, hoy os traigo una cosa loquísima que me acaban de mandar la gente de voto ahí y es que ahora tienen una nueva opción de quitar pelos locos y pelos despeinados, pelos por la cara, pelos alrededor del cuerpo y quería enseñaros un poco como funciona, aparte me han dicho que hoy Black Friday va a sacar una oferta bestial no me han dicho cual, me han dicho que simplemente ponga el enlace abajo, os dejo el enlace abajo y que vayáis ahí y lo veáis, pero casi la mejor oferta que han hecho nunca y nada, yo os voy a enseñar como se edita esto, os voy a enseñar como edito una foto, os voy a enseñar como edito una foto entera para que entendáis el poder que tiene este software y lo rápido y lo que me ha agilizado a mí mi trabajo y veáis como edita las pelos porque es alucinante, os voy a compartir mi pantalla y aquí tenemos a Laia, vale, es una fotografía estudio que yo creo que está muy bien hecha ya o sea, está bastante, me ocupo y me importo de que quede todo muy bien pero vamos a hacer una edición, esta es en editar la fotografía, vale, es directa de cámara, es simplemente revelado JPG pero vamos a hacer edición de cara muy rápida, vamos a hacer pecas y acné vamos a quitar las arrugas de la frente, arrugas de los ojos esto podéis ir ajustando, estoy yendo muy muy rápido para que tampoco os agobéis aquí arrugas del cuello vale, y todo esto ya se va aplicando, mirad antes y después, vale, antes y después no es una edición muy bestia creo que mantiene muy bien los detalles que es algo que me interesa mucho vamos a quitarle un poquito el pie de la nariz a ver, antes y después, vale, mirad como va ganando esto ya vamos al retoque de la piel, que aquí, aquí quiero un poco cuidado para mi opinión vamos a hacer un doce and burn, aclarar y oscurecer aquí es donde ya se empieza a ver igual un poco más artificial, vale entonces simplemente ir con cuidado con este yo no lo subo tanto, porque no quiero que me parezca otra persona el suelizado de piel de cara no suelo aplicarlo nunca porque esto sí que lo veo igual un pelín, solo un poquito, un poquito, vale y nada, aquí no creo que vayamos a hacer nada más vamos, quiero enseñaros lo del pelo porque es algo que me flipa un montón y lo tendréis como nuevo hay un montón de nuevas cosas, lo de maquillaje también es de locos es otro día, otro día, porque es que si no me va a tirar aquí todo el rato voy a enseñaros lo del pelo, mirad aquí lo del pelo, vamos, ahí, zoom borrar cabellos despeinados vamos a darle aquí y mirar la magia, un momento mirar estos pelos de aquí, vale está en beta, o sea, esta es una versión, no es que sea nuevo, es que está en beta mirad, ¿dónde están los pelos? ¿dónde están los pelos? ¿sabes cuánto tiempo de trabajo me va a ahorrar a mí esta nueva funcionalidad? o sea, es que es loquísimo mirad el antes y el después, mirad o sea, es loquísimo loquísimo pero no solo eso o sea, este fondo es muy bonito porque está pintado a mano y queda estas manchas así entonces, me da perfecto esta foto para enseñaros lo siguiente, porque ahora hemos dejado ya la piel muy bien o sea, se sigue viendo natural pero con una edición muy bonita, mirad que sutil, ¿vale? que sutil, muy sutil y como hemos quitado los pelitos estos que molestan pero es que mirad el fondo lo que vamos a hacer igual esta foto no es la es la mejor para enseñaroslo a vosotros para que veáis la diferencia porque si no hay mucho contraste en otras fotos no lo vais a ver pero si vamos a fondo y le decimos limpiar fondo sólido imaginaos que tenéis un fondo sucio blanco o negro o lo que sea y le dais esta opción mirad lo que va a hacer está procesando todo mirad lo que ha hecho le ha limpiado y le ha dejado el degradado es loquísimo le vamos a darle a ha dejado por aquí alguna manchita eso es cierto que podríamos retocarlo porque puedes puedes perfeccionar la selección que ha hecho pero es que además le podemos dar a limpiar bandas de color y todavía queda aquí alguna manchita o algo pero bueno, mirad en general lo que ha hecho con el fondo o sea, es una pasada pero es que claro luego podemos cambiarlo y ponerlo de otro color mirad es que es es que es es que es es demencial o sea, para no sé mi opinión o sea, no, no, no mirad otro fondo es que queda perfecto mirad la selección del pelo o sea es loquísimo es loquísimo pero no solo eso que la otra función que me ha chiflado a ver la camisa está bastante bien pero pero es que hay una opción aquí que se llama desarrugar ropa pero ¿cómo va a desarrugar la ropa? fijaos vamos a verlo a tope fijaos en la camiseta mirad mirad aquí mirad aquí por favor el antes antes después mirad la camisa esta parte de aquí y el bolsillo pero ¿qué tipo de magia es esta? hemos estado hemos empezado en esta fotografía y hemos acabado con esto el taburete se lo ha cargado que esto lo podemos retocar porque tú puedes retocar la capa o sea le das aquí y puedes retocar la capa y pintar las partes que tú no quieras que tenga máscara pues puedes pintar aquí o quitarla o lo que sea ¿vale? pero mirad que pasada del antes y después o sea yo es una maravilla de software me parece una pasada lo que sí que el fondo en este caso en esta foto en concreto pues me gusta dejar mi fondo lo que la verdad que me está generando dudas vamos a dejar el fondo que teníamos antes deshacer sí que me genera dudas de si debería de dejarla así liso o simplemente dejarlo como el original porque el original tiene su rollo ¿no? tenemos que quitar esta opción también sí yo dejaría la fotografía así sin duda yo creo que tiene más gracia mirar antes y el después y podemos vaquiar a modelo cuando se pasen muchísimas más cosas pero yo creo que ya habéis podido ver muy fácilmente el potencial que tiene este software lo rápido que funciona hemos estado este vídeo dura 5 minutos mirad todo lo que hemos hecho en 5 minutos que antes podría llevarme yo no sé los que habéis editado fotografía lo sabéis yo a mí no me gusta editar fotografía y por fin estoy disfrutando la edición de fotografía con todos los software que saben inteligencia artificial la edición de piel que hace el voto ahora mismo yo creo que no he visto nada parecido os dejo el enlace a abajo por favor utilizadlo descargarlo es gratis a la prueba tenéis 30 fotos y encima tiene una oferta que si compras ahora a ver que anuncian pero puede que sea bastante pondente y nada muchas gracias por estar ahí y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!